Tengo mi cuñadita hermosa como la luna Tengo mi cuñadita hermosa como la luna Cuando llego a tu casita me atiende como ninguna Cuando llego a su casita me atiende como ninguna El amor que ella me tiene que ya no se da a notar El amor que ella me tiene que ya no se da a notar Cuando estoy con su hermanita ella se pone a cocinar Cuando estoy con su hermanita ella se pone a cocinar Si sus padres se dan cuenta vergüenza no me ha de dar Si sus padres se dan cuenta vergüenza no me ha de dar Porque amor de cuñadita por todo el mundo se da Porque amor de cuñadita por todo el mundo se da Tengo mi cuñadita hermosa como la luna Tengo mi cuñadita hermosa como la luna Cuando llego a tu casita me atiende como ninguna Cuando llego a su casita me atiende como ninguna El amor que ella me tiene que ya no se da a notar El amor que ella me tiene que ya no se da a notar Cuando estoy con su hermanita ella se pone a cocinar Cuando estoy con su hermanita ella se pone a cocinar Si sus padres se dan cuenta vergüenza no me ha de dar Si sus padres se dan cuenta vergüenza no me ha de dar Porque amor de cuñadita por todo el mundo se da Porque amor de cuñadita por todo el mundo se da Cuñadita cuñadita contigo me acostumbre Si sus padres se dan cuenta de ti no me olvidaré Hable lo que hable la gente a mi nada se me da Lo que quiero es cuñadita no me niegues tu amistad Enlaces de corazón Cuñadita cuñadita contigo me acostumbre Si sus padres se dan cuenta de ti no me olvidaré Hable lo que hable la gente a mi nada se me da Lo que quiero es cuñadita no me niegues tu amistad